¡Hola, sí! Vuelve la burra, patria pa' delante Tiene colada una tona colorada La zorra está arriba del parlante Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada La zorra está pa' abajo, más abajo Vamos a salir la ronda, muchacha zorra Está regalada, cuando se agacha Abre las piernas, le da pa'lante, pa' atrás Pa'lante, pa' atrás Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada La zorra le da pa' abajo, más abajo Vamos a salir la ronda, muchachos Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada La zorra está arriba del parlante Vuelve la burra, patria pa' adelante Tiene colada una tona colorada Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada Es el espectáculo que tú mereces Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada Arranquen las palmas, muchachos Que está ahí salta zorra y está regalada Arranquen las palmas, muchachos Arranquen las palmas, muchachos Arranquen las palmas, muchachos Más ch feels like, muchachos Más chistes, más chistes, muchachos Tienes deuda,십 chistes, muchachos Más chistes, muchachos